hola hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo miren las estoy llevando al patio trasero de la casa o al traspatio donde tengo esta pequeña área que es como un pequeño jardín en donde el pasto se nos ha secado muchas veces y también tengo algunas plantas algunas macetas con unas plantas pero tengo que recoger y ordenar ahí algunas plantitas que tengo y también lavar un poco el patio porque ya se veía muy sucio el día anterior había sacado mis plantitas que tengo adentro de la casa para regarlas y es que yo cuando las quiero regar pues las saco acá afuera en el lavadero les pongo o les echo agüita y las dejo toda la noche que reposen ahí para que se refresquen y ya al otro día pues las empiezo a meter para que no las encuentre ahí el sol y no se me vayan a maltratar o no las vaya a quemar el sol entonces ahorita lo que voy a hacer es empezar a ordenar mis macetas que tengo acá afuera y también a recoger la basura y lavar el patio bueno lo primero que empecé a hacer fue quitar las macetas que tengo en la repisa de arriba y estas repisas les he puesto como que unos plásticos que ya tenía y ya se los puse desde hace mucho tiempo porque la madera tiende a maltratarse inclusive hasta partirse por el contacto con el agua y también con el sol entonces para proteger un poco esas maderas o esas repisas les he puesto esos plásticos que están ahí anteriormente había subido algunas mesas perdón algunas macetas que también estaban algo pesadas y como que la madera se se pandeó un poco entonces ahora las macetas grandes las tengo abajo y las macetas pequeñas las dejé arriba entonces estuve con la escoba quitándoles un poquito el polvo que se acumula aunque pues obviamente no quería que quedaran perfectamente limpias las tablas porque pues ahí pongo las macetas y obviamente al regarlas se escurre el agua con la tierra y finalmente pues se vuelven a ensuciar no sé si les había platicado que aquí en este traspatio anteriormente teníamos pasto pero con el tiempo se nos fue secando y ahorita no vamos a poner pasto yo creo que nos vamos a esperar hasta el siguiente año porque ahorita ya se acerca la temporada de frío la temporada de que ya va a cambiar más el clima entonces pues no se nos va a dar no no creo que prospere el pasto y mejor vamos a dejar así lo único que hice fue pues reacomodar las macetas que ya tenía porque inclusive tenía macetas también vacías de algunas que a veces voy comprando y luego las voy trasplantando y vean compré esta lavanda yo ya tenía mucho tiempo que quería comprarme una y pues si la conseguí espero que se me pueda dar ahí en la maceta esa maceta donde mientras la puse ya la tenía yo ahí sin planta entonces ahorita pues aproveché esa maceta vacía y ahí es en donde puse la lavanda espero que se me pueda seguir poniendo bonita ya que le venían muchas florecitas y bueno pues aproveché también para regar las plantas había algunas que si tenían todavía un poco de humedad pero había otras que ya necesitaban agua y es que como éstas están más expuestas a la intemperie pues se van secando más rápido entonces ahí aproveché también para regar todas las plantas que tengo ahí abajo en en la parte donde estará nada más la tierra y también empecé a lavar mi patio a ponerle un poquito de agua con con ese líquido aromatizante para empezar a lavar esa parte de allí y ya que se viera un poco más limpio el patio este traspatio puede tener muchas mejoras puede verse más bonito más presentable pero pues obviamente para cualquier mejora en una casa se necesitan dos cosas lo primero es dinero y también tiempo entonces ahorita pues la verdad hemos dejado esta parte de la casa un poco pues postergado porque lo único que habíamos hecho en varias ocasiones es el pasto pero les digo que se nos ha secado y de ahí en fuera bueno pues esperamos que pueda ir mejorando un poco más la verdad es que hay siempre otras prioridades en la casa y por por ahora pues así es como lo tenemos también no puedo dejarlo completamente como limpio o completamente ordenado porque también aquí en este traspatio ocupamos un área para guardar cosas que siempre tiene uno en una casa y que obviamente no las puedes tener adentro como esa herramienta cosas que a lo mejor no uno no ocupa y las tienes ahí almacenadas entonces esa parte del traspatio pues por eso a veces también se puede llegar a ver así como que sin tanto orden porque como les digo pues también sirve y hasta como bodega no es que ahí vas a dejar cosas que no ocupas herramientas y cosas que uno va sacando precisamente de la casa pero pues lo único que trato es de mantener hasta cierto punto limpio y lo que más me interesaba en ese día y en ese momento era acomodar mis macetas porque había algunas que ya no tenían plantas y bueno pues eso es lo que les quería comentar aproveché para reacomodar las cosas que tengo ahí en esa repisa arriba de mi lavadora donde tengo el jabón donde tengo mis pinzas para la ropa y pongo mi suavizante y bueno cosas de la limpieza o cosas que ocupo para cuando lavo y también le di una ligera limpieza ahí a la lavadora porque también se va llenando de polvo aunque tiene esa cubierta pero si le va entrando el polvo entonces limpia ahí la funda un poco y ya prácticamente estaba terminando con esta ligera limpieza en el patio y reordenando y reacomodando mis plantas bueno y así es como ya quedaron mis macetas ahí está mi lavanda que espero que siga bonita y mis otras macetas también hay algunas plantas que la verdad no sé cómo se llaman no sé sus nombres aquí abajo tengo algunas que son un poquito más pesadas porque son macetas más grandes tengo dos rosales que ahorita no tienen flor y esta de florecitas rosas que tampoco sé cómo se llama por acá tengo una planta que se llama bueno yo la conozco como corona de cristo y también tengo mi hierbabuena que esa se está recuperando porque anteriormente se había puesto un poquito feita pero ya se está recuperando y bueno pues espero que este vídeo les haya gustado que al menos las haya podido entretener un momento les pido que por favor me regalen un like y quiero agradecer muchísimo a todas las personas que en cada vídeo están presentes aquí que me dejan sus comentarios diciéndome que se motivan o que les gustan mis vídeos de verdad se los agradezco muchísimo y recuerden que yo las espero en el próximo cuídense mucho que estén muy bien adiós diciéndome y